Juan Carlos Román, director de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, ha expuesto que esta cita va a ser un éxito total por el volumen de jinetes que participarán y también porque el precio simbólico de las entradas, que será sólo de un euro, hará posible que muchos jerezanos y visitantes se acerquen hasta Jerez para disfrutar de este Campeonato Nacional de Doma Clásica y, en este caso, hablando de un éxito rotundo de participación. Para dejar espacio en nuestras instalaciones para la celebración del concurso de Doma Clásica Nacional de Tres Estrellas que se va a celebrar aquí en la Real Escuela del 16 al 19 de julio, es decir, en esta semana. Entonces, como tenemos una participación que nada más que el número de ejemplares que van a competir, pues estamos hablando de 150 ejemplares, pues la verdad que, bueno, ya de principio es un rotundo éxito de participación y, por supuesto, pues tenemos que dejar sitio para la ubicación de todos esos caballos. Se van a celebrar competiciones a partir del viernes, desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente, en horario de mañana y tarde, hasta aproximadamente a las 9, 9 y media de la noche, desde, ya digo, desde el próximo jueves, desde el próximo viernes hasta el domingo. Gracias. 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 Gracias.